No, sin nublar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. Continuamos. Maldito enano dice Zeke, pero me voy a vengar, a diferencia de la historia original, no enviarían a heroína juicio, no tienen como así que igual planearían ir a Shingan China a reconquistar, solo que sin lanzas relámpago ni tampoco iría Ymir porque se unió a la policía militar central, razón por la que serían masacrados y solo volverían algunos sobrevivientes como Erwin, el escuadrón Ange, Mike, Levi y otros. Zeke nomás no se explica porque el titán funador no reacciona, así que posteriormente ataca la muralla Rose. Ante la falta de respuesta vuelve a Marley, donde al mencionar que la muralla está indefensa. Marley envió todas sus tropas. Destruyen las cuidades de las murallas, se lleva a sus habitantes a Marley prisioneros, en una de esas aparece lo que parecía la salvación. El titán colosal. Eren se revela para sobrevivir pero usando el titán mandíbula lo vencen. Y todo porque Ymir tampoco sabía que era un titán, hasta que ya prisioneros en Marley, someten a los eldianos a pruebas, hasta descubrir a Ymir como titán y se la dan de comer a un guerrero, la isla es anexada a Marley, Marley extiende su territorio. Fin. Sin nublar, el calor me quema, el suelo se secó, pero el aire mil sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. Na, 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 na.